El Amor Bésame la luna y tapa el sol Diego, sácate todo No, no ¿Le gusta este hueldo? Sí, cómo no ¡Dudo! ¡Dudo! Lo que uno siente al amar se resume en una sola palabra Mucho cariño Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis manos a tu alta Con agua bendita Hacerme el amor y hacerme gozar, 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 gozar ¿Por qué hace falta amor? ¡Amor! ¿Le puedo pedir tal día que no me mire? ¡Ja, ja, ja, ja! Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Agarraría el papelito y te llevaría a dormir a casa Y si tenés frío pedime una frazadita Y yo te la pongo hasta la horita Besa el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Besa mi río hasta su desenfocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Besa mis días y mis noches El amor El amor El rigen Lo tiene todo Y mi cielo En pleno sol El amor 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 El amor